El reporte que tengo que están trabajando día y noche, si hubiesen trabajado antes día y noche ya hubieran terminado. Hoy vamos a hacer un recorrido y mañana daremos una solución e una información. ¿También se suma que la sancionan? Bueno, por supuesto que sí, claro. Aquí hay responsabilidades y tiene que haber un contrato cuando se terminaba y todo. Hay que ver. ¿Y al gobernador que llamado le haría? ¿Por qué es su magna obra? Bueno, bueno, la obra es magna. Eso no tenemos la menor duda. Aquí el problema es el retraso de la obra, que es lo que ha afectado a los comercios de Acapulco fundamentalmente y a los ciudadanos de Acapulco que transitan. ¿Ha hecho alguna observación, presidente, de que con estas lluvias hemos visto encharcamientos donde antes no lo sabía y donde ya hay? Sí, sí, definitivamente. Bueno, esto por supuesto que es un problema que tiene que resolverse. Tendrán que hacerse alcantarillas donde hay encharcamientos. Sí, sí estoy enterado de que hay. ¿Habría que romper otra vez donde ya quedó? Donde hagan la alcantarilla, sí. Definitivamente que sí. ¿Hubo mala ejecución entonces en esta? Bueno, mire, yo no sé si haya habido mala ejecución o no mala ejecución, pero yo creo que es fácil de resolverse, porque donde se haya encharcamiento, bueno, pues tendrá que hacerse una alcantarilla. ¿Pero generaría costosa? Bueno, pero eso es responsabilidad de la empresa. Alcalde, siguen las ejecuciones y la violencia. Ayer por la madrugada quemaron un restaurante en plena zona costera de Acapulco. ¿Cómo promocionar este puerto? ¿Ustedes van a hacer una labor a los Estados Unidos y aquí sigue igual? ¿No ha pasado nada? Bueno, usted y yo tenemos que promocionar al puerto. Si bien es cierto que tenemos problemas, no podemos decir que no se va a promocionar el puerto. Yo le vuelvo a decir usted y yo tenemos que promocionarlo. Y tenemos que dar una mayor seguridad, si es cierto, y que si somos responsables el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, sí, sí somos responsables, pero estamos trabajando para que es condenable todo eso que se hayan quemado el restaurante. Es condenable que siga habiendo asesinatos, es condenable, pero estamos trabajando para que disminuya. ¿Cómo se podría promover si están sucediendo ese tipo de cosas en plena costera? ¿Y si lo compara con estados como Tamaulipas en la zona norte? ¿Y además es de que no hay garantías para que el ejército pueda abandonar y regresar a sus cuarteles? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Nosotros no nos podemos apartar de la realidad. Si bien es cierto que ha disminuido el 40% de la violación, de asesinatos y todo eso en Guerrero, bueno, pero estamos conscientes que sigue habiendo. Ha disminuido, pero no ha llegado a donde nosotros deseamos o queremos o estamos trabajando para que no haya asesinatos. ¿Puede sentirse un turista seguro en Acapulco? Claro, nosotros estamos dando la mayor seguridad en la costera. Estamos trabajando y tenemos el deseo y condenamos a que no haya asesinatos. ¿Está garantizada la seguridad? Está garantizada hasta donde humanamente es posible. ¿Qué es eso, alcalde, que es humanamente posible? Sí, lo que pueda hacer el humano hasta donde pueda ejercerlo. No podemos nosotros hacer cosas que no se puedan, compañero. Es que se han reforzado, han dicho que han reforzado la presencia de fuerzas federales, pero el número de ejecuciones sigue. Bueno, sí, sí ha habido y ha disminuido el 40%, pero que hay, bueno, claro que hay, no podemos decir que no. Y nosotros desearíamos que no hubiera nada. Y además, como yo les he dicho, eso es un problema social también. En Acapulco se requiere que haya turismo, se requiere que haya trabajo, se requiere que los jóvenes vayan a la escuela, no a la primaria, a la universidad, al posgrado, a la maestría. Es un problema social de todos. ¿Qué es lo que se reuniría con su secretario de Seguridad Pública para ver qué nuevas acciones? Sí, el día de ayer estuvimos reunidos y hoy vamos a volvernos a reunir. ¿Es la mayor preocupación para nosotros? La inseguridad. La mayor preocupación. Bueno, de los operativos que se van a hacer o que se van a programar, tenemos que ver de qué manera sigue disminuyendo la violencia. ¿Y qué explicación le dio por los asesinatos dolosos, por las ejecuciones? Bueno, la explicación es que no nos pueden decir una explicación que hay, porque hay la inseguridad, porque no podemos tener la cobertura para todo también. Presidente, ¿cómo va a su...? ¿Se cuenta con alguna estrategia de seguridad para las vacaciones? Claro que sí, claro que hay una estrategia entre el Ejército, la Marina, la Policía Federal, todos tenemos una estrategia para eso. Y le insisto, es la mayor preocupación. Y yo no solamente creo que sea la mayor preocupación para el municipio de Acapulco, sino debe ser para la región militar, para la región naval, para la Policía Federal, la del Estado. A todos nos preocupa la inseguridad. Y hoy la inseguridad no solamente es para la delincuencia, es para todos. Presidente, ¿qué proceso va la gestión que está haciendo ante la Presidencia de la República? El mando único se está trabajando, se está coordinando. No hay nada todavía firmado, pero hay la disposición para hacerlo. ¿Qué tipo de planteamientos? Los que necesita Acapulco, todos los problemas que tenemos. Si tenemos la oportunidad. Él señalaba en una de sus... Bueno, primeramente, ¿cuál es el problema número uno? Bueno, la inseguridad. Es el agua. Es un problema fundamental para Acapulco. Yo creo que son los problemas más críticos que tenemos en este momento. ¿Y financieros cómo van? Bueno, ahí se ha estado trabajando con el gobierno del Estado, porque el secretario de Hacienda ha manifestado que no van a darle apoyo a ningún municipio. ¿Se requieren 500 millones de pesos, más o menos, decía el secretario de Finanzas, para aligerar esta situación? Para aligerar, como dice usted bien, no para solucionar, para aligerar. ¿Y el planteamiento con agua, cómo van a esas personas que no pagan agua? Bueno, hoy tengo yo una reunión con el gobernador y estamos ya en eso, yo creo que en estos días tiene que resolverse. ¿Me recordará a Enrique Peña Nieto ese compromiso que hizo con Acapulco, de rescatar Acapulco del problema del agua? Si tengo la oportunidad, claro que se lo voy a poner. Claro que estamos conscientes que se está contaminando. Todos esos desarrollos que se hicieron al lado de la laguna, si no todos, pero la mayoría contamina. ¿Qué se va a hacer? Estamos trabajando en eso. Así es, y sí, sí es cierto que estaba ahí, pero yo le quiero decir que usted, hoy en día, la Acapama, ustedes y yo sabemos de la situación financiera que se encuentra, entonces realmente la federación haremos el planteamiento con agua para ver de qué manera podemos resolverlo. ¿Cómo se va a trabajar en esas plantas para evitar que se haya contaminado? Hay plantas que prácticamente ya no se pueden ni rehabilitar. Hay que hacer planteamientos, hay un proyecto ya muy ambicioso que de 12 o 15 plantas se hagan 3 o 4. Se está trabajando en eso, no lo tenemos todavía.